Y el Congreso local rechazó el proyecto de presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, la ACE, al registrar un incremento de casi el 100%. Para el 2025, la ACE está solicitando 669 millones, mientras que para el año pasado su presupuesto fue de 362 millones de pesos. Por mayoría, los diputados cuestionaron dicho incremento, por lo que se solicitarán que se brinde información de qué proyectos u obras se buscan ejercer con dicha cantidad de recursos, por lo que el dictamen fue remitido a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno para su nuevo análisis. En virtud de no alcanzar la votación requerida, me permito remitir el presente acuerdo a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno para los efectos correspondientes.